existen las clases vale una clase no es más que una utilidad que nosotros usamos para crear normalmente múltiples instancias de esa clase por ejemplo una clase puede ser un usuario y cada vez que creo una instancia de esa clase lo que estoy dando es un usuario de mi servicio por ejemplo pues una clase puede ser clase alumno y cada vez que creo una instancia sería cada uno de vosotros vale por ejemplo aquí lo que creo es una clase usuario donde le pasó que va a tener como parámetro el nombre un apellido y se está activo y esa clase puede tener varias propiedades dentro que son varias valores o variables pueden ser bar también puede tener métodos propios de clase vale o puede hacer cosas en escala no hay un constructor sino que directamente bueno este es el constructor vale y cuando se ejecuta lo que hace ejecutar el código que hay las definiciones puede simplemente la crea y la variedad los valores o propiedades se asignan o estos primos se ejecutan directamente pues por el conchucho todo será constructor vale y ahora ya voy puedo instanciar una nueva clase y hacer cosas con ellas por ejemplo si me vengo aquí de nuevo vamos a crear aquí una clase vamos a crear la misma clave usuario o user cuando tengo el sprint donde tengo string y activo vale lo más simple y aquí dentro puede tener porque era full name bueno vamos a ponerle val status que sea una cadena donde me dice el nombre dos puntos y cuál es su estado vale un saludo que sea brin lm de hola me llamo nombre aquí puedo si quiero tiparlo o no a ponerlo vale y aquí voy a tener un crimen lm que sea init y el nombre es por verlo simplemente que creáis que eso se va a ejecutar cuando distante la clase vale ya después venía aquí puedo crear múltiples distancias de esta clase después va a ser uno es igual a new user andrés y está activo este y ser uno si os fijáis yo puedo acceder a su estatus y a su gris vale el estado lo puedo poner privado y entonces bueno el grande el scope y dos horas ya no me permite acceder de fuera no tampoco igual esto que es una cosa que sigue cambia es que yo imagino que quiero acceder al nombre o al activo vale aquí tengo dos opciones o algo típico que te dice te caigo que te active que devuelve el valor del activo vale o puedo decir que este name va a ser un bar mientras automáticamente cuando llega esto de el name ya si va a estar disponible o si quiero el activo porque el activo normalmente llevaría que sea true o false algo que tú puedes desactivar ese usuario entonces esto por ejemplo si debería ser una variable no para poder cambiarle su estado entonces diríamos que es un bar yo puedo acceder aquí a ese activo yo podría hacer algo como esto bueno le puedo decir que si primero hola me llamo tal y estoy activo vale pues aquí lo creamos yo le puedo decir un ser uno para que salude le puede decir que un ser uno activo vas igual a house y decimos de nuevo que ser uno pues salude si ejecutamos esto bueno igual y ahora vas a ver por qué porque cuando vamos a crear esta clase de user no vamos para modelar aquí estamos modelando se fija que lo están modelando normalmente fue algo puede estar más de datos o modelando no es una clase de utilidad es una clase de modelo vale entonces eso usa una clase que hay especial que es una case class clara 9 ahora en la diapositiva siguiente que automáticamente ya te te crea lo que tiene los setes vale de hecho lo voy a hacer aquí porque ya que ha preguntado y vamos y así comparamos me salto un poco ya volvemos llegamos aquí que ha pasado pues ejecutado lo primero antes de nada ha ejecutado de este código asignado este valor a esta variable ha hecho un print y ha creado como que crea la definición de este método vale entonces si aquí ha salido este inis primero luego que ha hecho ha hecho esto de aquí diciendo que es true ha cambiado el valor a halles y ahora dicho después vale si moderamos esto como una transparencia por sí bueno ahora volvemos aquí ahora volvemos a la herencia y está no pasamos directamente porque ya que ha preguntado esto lo podemos modelar como una case class a volver a la transferencia primero y ahora volvemos vuelvo una case class no es más que una clase como como todo más comprimido vale cuando yo defino esta línea de aquí en realidad estoy definiendo todo esto de aquí a nivel de código por debajo vale estoy definiendo una clase que va a tener parámetros accesos que es esto puesto es que los parámetros van a tener este val automáticamente una clase que va a ser serializable es decir que va a ascender de la clase serializable de java se va a realizar esto de manera sencilla a través de red o a convertirlo en jason o etcétera o a disco va a tener un método de copia automáticamente para hacer copias de ella y cambiarle algún valor si quiero y va a tener un método apply y un apply esto ahora mismo os doy un poco igual simplemente los apply son constructores y lo que va a tener es un constructo por defecto que es pasarle estos argumentos directamente ahora vemos esto lo que es vale y el un apply sería el inverso esto sí estoy ahora mismo básicamente igual vale una peculiaridad es que las clases no pueden heredar a otras no puedo crear una profesor que extienda de esta crisis vale las clases pueden heredar de de clases normales puedo crear una clase de usuario o y crear una case class profesor que herede de usuario lo que no puedo hacer es que una case class una clase o lo que sea herede y en el lado derecho este la case class vale que sea la que es clara que está aportando algo a otro la que es clara puede obtener de otros pero no puede aportar a otros entonces esto de aquí yo podría decir que es una case class vamos a llamarlo user case para que no quise y digo que esto es y digo que es activo un poco distinto vale porque no sé si todo lo puedo hacer no estoy dando una user case y automáticamente sin fijar si yo creo aquí esta nueva distancia de user case no tengo que crearla con un niño porque tiene ese método apply que es un constructor especial que lo que hace es que yo directamente puedo hacer esto nombre y esto por debajo lo que me está haciendo si vemos la transparencia de nuevo es esto de aquí un de fapline esta play es llamar directamente a esta clase con los paréntesis que lo que está haciendo por debajo pues una función que se va a pasar un nombre y un entero y él va a hacer un niño de la clase con el nombre entero vale entonces yo aquí seré lo mismo que hacer aquí un niño o hacer si quiero pero si no lo hago aquí nuestro aquí no uso el método apply aquí estoy usando el método apply y quedan más más bonitos más estiloso es el user 2 automáticamente tiene lo que tiene los 7 aunque yo aquí no le he puesto el val vale pero ya lo tiene prácticamente si os fijáis aquí si esto es cuadrado significa que es un bal si es redondo significa que es un bar que hemos dicho que nos proporcionaba tiene un método copy yo puedo cambiar esto y decir que el nombre quiero que sea pepito entonces me va a crear una copia con todo lo que tenía esta clase pero el nombre lo ha cambiado por otro entonces aquí tendría val y un ser 3 vale eso es porque es una que es claro no puede hacer la copia de estado aquí porque no tiene ese método copy vale si lo hago aquí sería como crear aquí un método copy donde se le pasa de nuevo el nombre y el string bueno se le pasan o no y aquí haría un new user donde le pasó lo que lo haya cambiado pero que ya te lo va automáticamente y esto es una utilidad que se usa mucho para modelar por ejemplo mensaje modelar si modelar datos mensajes lo vamos a por ejemplo para modelar eso para toda antena o tendrá una case class que tenga el ida de la antena el nombre los bytes la aplicación que está usando etcétera etcétera etcétera